Hola amigos, somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa hacemos el desembalaje de la Biblioteca Agredos, Clásicos Esenciales. Pues comenzamos el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! El de la Ilíada de Homero. La semana que viene, o esta o la anterior, porque depende cuando veáis el programa, habrá salido el siguiente La Odisea y otros más títulos. Seguramente yo creo que nos salaremos también con el de La Odisea, porque son los que más nos interesan. Os pongo un poquito en antecedentes. ¿Qué es esto de Gredos? ¿Qué es esta editorial de Gredos? Para que no sepáis de qué va. La editorial de Gredos es una editorial barcelonesa que se funda en 1944, hace ya a mediados del siglo XX. Es una editorial que en sus orígenes tiene vocación de transmitir a todos los lectores los autores grecolatinos, filosofía, filología hispánica, incluso lésicografía. Es una editorial con una trayectoria muy larga, editando muchos libros de estos autores grecolatinos, con un prestigio alto. Serán libros buenos, libros bien editados, comentados por catedráticos, por historiadores, por buenos traductores. Hasta que en el año 2006 el grupo editorial RBA se hace con este sello editorial, después de muchas decenas de años de funcionamiento. Ahora, ya no os digo más, ya os seguiremos explicando más el tema, ya os he puesto un poco sobre antecedentes, de qué editorial estamos hablando, una de las clásicas, una de las venerables editoriales españolas. Y vamos a sacar este libro que ya bulle aquí en la mesa, Lourdes, en este cartón. Mira, vamos a ponerle así para que le vean un poco. Ahí. Ahora lo ponemos en grande. Y por la parte de atrás. Aquí lo veis, veis que vienen en azul, con esta edición, esta edición azulada, que es la clásica de siempre, que siempre fue azul, aunque luego hubo variaciones en color rojo. En esta simil piel, que en aquellos tiempos heroicos, en 1977, cuando nace la biblioteca clásica Gredos, la original, la primera, y siguen manteniendo, han reflotado los libros en simil piel de color azul, ¿verdad? Y bueno, vamos a sacarle, pues te voy a romper. Vamos a ver. Siempre viene más pegado que un mojo. Uf, madre mía. Hemos roto ya todo lo que hemos podido. Muy bien. Vamos a quitar el cartón, nos lo llevamos para acá. Bueno, antes de quitar el cartón, quiero leer una cosa, Lourdes, mira. Es que voy a leer el lema que nos quieren, nos están vendiendo esta nueva reedición. Esto es importante porque pone, biblioteca Gredos clásicos esenciales de Grecia y Roma, Gredos selecta, pero con la nota que pone, ediciones culturales. 80 aniversario. O sea que es ya la reedición de la reedición. Vamos a ver si es verdad, si esto es una reedición. Tenemos aquí algunas cosas para comprobar el tema. Y bueno, ahora lo vamos a ir con. Y el precio también de la primera tirada, que sería 5 euros, el primer libro. 5 euros que nos ha costado, no es mucho. La verdad que nos ha gustado comprarlo porque por 5 euros está muy bien. Está muy bonito. Muy bien, pues muy bien. Vamos a. Aquí tenemos el folletito. Vamos a irles viendo, Lourdes. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, aquí nos viene un folleto que es para el que se quiera suscribir a la colección. Porque lo podréis encontrar en los kioscos, pero también se puede suscribir. Y teniendo algunas ventajillas, como, bueno, a partir de algunos envíos te envían cosas, ¿no? Como un cuaderno de notas, un libro de mitología, de los mitos y leyendas del mundo. O que podría ser interesante, pero es ya a partir del envío número 12, o sea que tienes que haber comprado ya 12 libros. ¿Vale? Recibes en dos tomos una edición muy bonita en facsímil de Don Quijote de la Mancha y con una guía de presentación y un estuche. Hay que tener en cuenta que es el facsímil del original de Joaquín Ibarra de 1780. Que dicen los entendidos que es el más bello Quijote que jamás se editó. Bueno, ahora se han editado muchos bellos Quijotes, ¿no? Y bueno, pone con funda y cubiertas en piel y estampaciones en oro. O sea, como es un regalo bonito. Sí, el que aguante hasta el tomo 12 que le interese la colección, pues tiene ese regalo. Muy bien. Eso es lo que tenemos en este folletito. Sí, qué más allá. Y luego, en este otro de aquí, ya te habla un poquito más de la colección que nos están presentando, ¿no? Os voy a leer alguna de las páginas, por ejemplo aquí, que nos dice que en los años 40 nació en Madrid la editorial Gredos, con el propósito de remediar la escasez de títulos de referencia para el estudio de los clásicos griegos y latinos. Con este fin, el escritor Hipólito Escolar, director de la Biblioteca Nacional en los años 70 y 80, el editor José Oliveira y los traductores Valentín García Llebra y Julio Calonge, lanzaron la colección Textos Clásicos Anotados y Bilingües. Posteriormente se sumaron la Biblioteca Románica Hispánica, coordinada por el poeta y filólogo Damaso Alonso, director de la Real Academia Española entre el 68 y el 82, y dos cumbres de lexicografía, el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de Joan Corominas y el Diccionario de Uso del Español de María Moliner. En 1977 se inició la Biblioteca Clásica, que hoy alcanza más de 400 títulos publicados. En 1996, como reconocimiento expreso a su trabajo, el Ministerio de Educación y Cultura de España concedió a Gredos el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, que distingue a los editores y firmas del sector que hayan destacado por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural. Interesante, muy bien. Pues bien, está bien, como un poco de introducción de qué editorial estamos hablando, está muy bien. Sí, sí, y bueno, de todo lo que hay hecho. Sí, de todas formas siempre ha brillado estas colecciones de Gredos por sus traductores y por sus, sobre todo, las introducciones y los investigadores que aportan datos y comentarios en los libros. Es importante eso también. Aquí hay una pequeña lista, aunque sea mencionarles un poco, estos investigadores y estos estudiosos que aportan datos en la introducción, me imagino que este también lo tendrá, si tiene una introducción, de los libros que salen publicados. Aquí viene introducción de Carlos García Gual y notas de Begoña Ortega Villaro, por ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí dicen que las traducciones y las introducciones son de gran prestigio. Dice, los títulos elegidos para la Biblioteca Gredos tienen como introducciones y notas a cargo de los mejores especialistas, como el que hemos dicho para la Ilíada, que es Carlos García Gual, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, o José Javier Iso, también catedrático de Filología Latina, pero de la Universidad de Zaragoza, José Luis Moralejo, todos son catedráticos, Emilio Lledó, Carmen Codoñer, Francisco Rodríguez Adrados, Francisco L. Lisi, Emilio Crespo y Francisco Javier Gómez Espelosín, todos catedráticos de diversas universidades españolas. Como bien ha dicho Lourdes, en 1977 sale la colección clásica Gredos, con esos libros en azul, de símil piel, muy bien editados, eran satinados un poco más, me he dado cuenta que este es un teleditorial más mate, con las letras capitulares en dorado, pero no tenían este diseño, por lo menos los que nosotros hemos visto, no tenían este diseño encuadrado de corte clásico, con estos guirnalas y estos rosetones, era una... Bueno, aquí los estáis viendo ya en la pantalla, la antigua colección clásica Gredos, estos diseños serios, en color azul, y en un símil de piel de bastante calidad. Se hicieron, bueno, la idea, como bien ha dicho Lourdes, más de 400 tomos, la verdad que llegaron casi creo que al 415, no completaron todo, porque la idea, la vocación de Gredos, era haber editado todos los escritores grecolatinos, pero claro, con la llegada, con la incorporación o la compra al grupo RBA, que el grupo RBA le compra la editorial en el 2006, pues ahí ya se frena el tema, hay unos años en que se siguen editando hasta el 2016 o el 2017, en que ya no se editan más, y se llega hasta el número 415 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? En un inicio, la biblioteca clásica Gredos sale, como bien os digo, con esa vocación de escribir todos los escritores grecolatinos en esa falsa piel azul, pero luego, sobre el año 2000, se hace una reedición, todavía siendo editorial Gredos, que lo llaman Biblioteca Básica Gredos, no clásica, básica, donde salen 150 títulos en colores, con falsa piel también muy bonita, y del cual tenemos aquí uno, mira, aquí lo puedes ver, Biblioteca Básica Gredos, que es parecida a la clásica Gredos, pero que es un resumen, un relanzamiento de varios títulos, en el que ya, como bien lo viene aquí, en su contraria interior, ya viene el diseño, muy bien explicado, porque es curioso, porque me ha llamado la atención en cuanto he visto este diseño, el diseño ya viene aquí de Brugaya, que es de Emilie Brugaya, uno de los maestros de la encuadernación del siglo XX español, el diseño, si te das cuenta, que tenemos aquí de la Biblioteca Básica Gredos, y de la Biblioteca Clásica, de los clásicos esenciales, que han lanzado IRB ahora, es igual, o casi parecido, ahora lo vais a ver, esta le añade una pequeña guirnalda, con motivos griegos, con esta simbología que es muy utilizada ahí en Grecia, pero un poco más, es casi igual. Se diferencia el lomo, que aquí está como en tejuelos, dividido con unos rosetones, y aquí en cambio es una guirnalda, una impresión en dorado de guirnaldas, que por cierto, por lo que he visto en el cartón, que le voy a rescatar, este parece más lujo, es que en el cartón, por lo que he visto en el cartón, no son todos iguales, ahora os enseñaremos a ellos, los lomos van variando, para dar como una variedad, ni tampoco son iguales, todas las portadas, todas las tapas, el diseño de las tapas es parecido, pero van variando, con este diseño básico de Brugaya, van variando con rosetones, con floripondios, con guirnaldas, con hojas de acanto, van variando un bonito, y mira, os vamos a poner ahí, para que lo veáis, o sea, un poquito para, en cuanto al diseño exterior, o sea que, bueno, pues se ha basado en lo que era la biblioteca clásica Grecia, que ya os digo, de 1977, está basado, este diseño actual, en esa biblioteca clásica Gredos, aunque la tapa, viene con el diseño, de la biblioteca básica Gredos, ¿qué pasa? en el 2006, que RBA se hace cargo del grupo, hay un, ya para los que tengáis interés, hay también una redicción, en RBA ya, siendo Grecia de RBA, se hace una redicción de estos títulos, con una sobrecubierta en rojo, es curioso, porque RBA, hace poco, en el 2019, hace un lanzamiento, de lo que llaman, la nueva biblioteca clásica Gredos, que es el antecesor de esto, de esta biblioteca de clásicos esenciales, la nueva biblioteca clásica Gredos, en los cuales vuelve a reeditar, creo que hasta un número de 150 títulos, que yo creo que van a ser la base, de estos otros títulos, tengo aquí dos, que he sacado como, un poquito para saber de qué van, de esta biblioteca básica Gredos, para ver un poco y comparar con este, que para saber, digo, a ver cuando nos llegue, para comparar un poco con él, a ver cómo es, por ejemplo, la Ilíada, que tengo aquí una edición del 2014, salió en falsa piel, con sobrecubierta de color rojo, pues muy parecida a la básica, pero están, la han vuelto a sacar en azul, como la antigua, como la clásica Gredos, era de 24 por 17, o sea, más grande, más grande, o sea, lo que es la nueva biblioteca clásica Gredos, que sacó RBA en el 2014, y nada, pues dice que, ves, dice, RBA inauguró en el 2019, la reedición revisada, de 150 obras del catálogo, en un formato similar, pero en tapa dura, de menor calidad, dice, bajo la denominación, nueva biblioteca clásica Gredos, o sea, estamos hablando del 2019, ahora estamos en el 2022, y ha vuelto, o sea, a relanzarse esta colección, estoy diciendo, ¿a qué precio salió en el 2019? A 20 euros por tomo. Claro, porque era más grande, era más lujo. 20 euros por tomo, y ahora están saliendo, van a salir a 15 euros por tomo, o sea, lo que estamos diciendo. La traducción que se dio, fue de Emilio Crespo Güemes, vamos a ver esta, de quién es la traducción, Lula, o sea, era de Emilio Crespo Güemes, en esta biblioteca básica Gredos, voy a ver también de quién es, y si vamos comparando, Emilio Crespo Güemes, también, o sea, que esta es la misma, y vamos a ver en esta, la biblioteca de clásicos esenciales, de quién es la traducción. Esta ha cambiado, curiosamente, esta es la traducción de Luis Segalá y Estalella. Pues muy curioso, porque no, la verdad, no sé por qué, la RBA ha cogido otra traducción, es curioso tener en cuenta, ¿por qué? Porque Luis Segalá y Estalella, es, digamos, el primer traductor del siglo XX, en 1910, o por ahí, hace la traducción del, que por ejemplo, nosotros le tenemos, le tenemos aquí en una edición, que tenemos muy bonita, con, que ahora la enseñaremos también, por traer tradiciones, del Círculo de Lectores, que es de Luis Segalá, y es curioso, porque este es un traductor, que es una traducción, está bien, pero es la de las más antiguas, desde el principio del siglo XX, ya os digo, me parece que 1910, y es curioso que RBA, bajo el sello Gredos, haya reeditado, esta nueva colección, o esta colección de clásicos esenciales, y haya cogido, la traducción de Luis Segalá, teniendo, como tenía, la traducción, que ya os hemos dicho, perdonad, que se me va, la hoja, tanto, 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 la traducción, teniendo, como tenía, la traducción de Emilio Crespo Güemes, que es la traducción, que se ha venido barajando, y se ha venido usando, desde la traducción, de clásicos, Gredos, pero aquí, yo creo que, mira, que tengo una idea, que puede, que puede darnos un poco de, si vosotros tenéis idea, no lo decís, de qué año es este libro, este libro, sobre el 2000, del año 2000, vale, el año 2000, aquí pone, que el 2022, se hace el copyright, de editorial Gredos, pero pone, RBA coleccionables, y has dicho, que RBA compró, en 2006, en 2006, lo que es Gredos, claro, es que esto era de Gredos, claro, pero no sabemos, si RBA, ya tenía, la autorización, de la traducción, de Luis Estalella, pues sí, pues te digo, por qué, igual por eso la han elegido, no, no, mira, mira, es lo que he leído antes, en el 2006, publica, en el 2006, que es cuando el grupo se queda con, el grupo RBA se queda con el sello Gredos, en el 2006, publica la nueva biblioteca clásica Gredos, en el 2006, nueva biblioteca clásica Gredos, y el traductor Emilio Crespo Güemes, Curioso. Claro. No sé por qué lo habrán elegido, entonces ahora... Que le tengo aquí el dato, Emilio Crespo Güemes, Caracterático de Filología Griega, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una buena, buenísima traducción, más moderna, que la traducción, de, que tenemos aquí, que bueno, está bien, pero es una traducción muy clásica, de Luis Segala y Estalella, digamos que es de la primera traducción del siglo XX, en la cual se han basado, y en la cual han bebido, todos los traductores que han venido después. Entonces, no sabemos por qué, RBA ha cogido otro traductor. ¿Será porque, como dice Lourdes, por derechos de autor? ¿Será para no pagarnos derechos de autor? del otro traductor, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que ha cambiado el traductor, y está, este libro, no es el de, por ejemplo, la Biblioteca Básica en Gredos, no es, no es la misma traducción. ¿Es igual de bueno? Pues sí, para nosotros nos gusta, es un traductor bueno también, ahora os comentaremos lo de los traductores, hay traductores buenos, es un traducto más antiguo, vale, el libro, pues viene muy bien, viene con bastantes notas al margen, también, eh, viene con sus notaciones, es una traducción de línea, que corresponde, correlativa con los versos originales, ya sabéis que este es un libro en verso, eh, es un libro en griego, en verso complicado de traducir, hay algunas traducciones que intentan adaptar el verso, pero bueno, en general son en prosa, viene con sus notas, la Biblioteca Básica en Gredos también traía sus notas, bueno, cuando traía, no, mira, esta, sí, traía sus notas, menos notas, trae más estas notas, este, más notas. Además, el papel me parece que es de bastante calidad, muy bonito, muy blanquito, y bueno, pero que sepáis que no es el mismo traductor, que por ejemplo la que tenemos aquí, la Biblioteca Básica en Gredos, voy a decir, de todas maneras, una serie de traductores, una serie de obras, vamos a dar las que más nos gustan, de todas maneras aprovechando un poquito ahora, ¿verdad, Lules? que nos vais a preguntar, pues os vamos a decir un poquito, algunas editoriales y obras que también nos gustan con los precios, ¿vale? Porque estamos hablando que esto salía por unos 20 euros, se puede contar ahora entre los 20, los 30 euros, segunda mano, la Biblioteca Básica en Gredos, este que hemos, de los clásicos esenciales, bueno, el de hoy vale 5, pero van a salir por unos 15, y aquí tenéis aquí en el mercado, os he traído, bueno, no me la sé en memoria, pero les tengo aquí apuntados, algunas de los clásicos, de las traducciones actuales, que hay en el mercado, que a nosotros nos gustan, hay muchísimas traducciones buenas, yo creo que todas las editoriales tienen alguna, pero os hemos traído aquí las que más nos gustan a nosotros, no quiero decir las mejores, no sabemos, no somos, efectivamente, no somos filólogos, ni cateáticos de cultura grecolatina, ni de clásicas, así que es nuestro gusto y nuestro parecer, Entonces, nosotros aquí te hemos seleccionado, efectivamente, la clásica de Luis Segala y Estalella, que se encuentra, por ejemplo, en la editorial austral, eso es en tapa blanda, pequeña, de tamaño de bolsillo, más o menos, ya sabéis cuáles son las de austral, por 12 euros, lo podéis encontrar, es una buena traducción, que por cierto, por 12 euros es la misma traducción que esta, que tenemos aquí, que exclusivamente estas semanas, pues sale por 5, sí, bueno, pero que es la misma de, aunque esto viene mejor editado, en tapa dura, ya lo veis, pero es la misma de austral, de Luis Segala y Estalella, luego, de Emilio Crespo Güemes, tenemos, bueno, había apuntado la de Gredos, que vale 20 euros, pues ya sabéis, de la antigua, de la biblioteca clásica Gredos, o de la biblioteca básica Gredos, pues unos 20, 30, por ahí andas, dependiendo el segundo, como lo pilláis, ¿no? Que son libros de 24 por 17 en tapa dura, luego tenemos, en la editorial lavada, un libro muy bueno, muy caro, muy bueno, muy caro, 50 euritos, 50 euritos, pero es que es una edición bilingüe, viene traducido en español, y en el original griego, que es de Javier Pérez, de F. Javier Pérez, en la editorial lavada, es un libro del 2012, bien editado, con 200 páginas de 24 por 17, pues también un libro grande, en tapa dura, pero vale 50 euritos, esto os lo vamos a poner en la zona de inscripciones, para que tengáis una orientación, si queréis luego ver alguna otra editorial, luego tengo aquí otro, en la editorial cátedra, una edición buena, a mí me gusta bastante, la editorial cátedra, el de 2004, de Antonio López Eire, es el traductor, Antonio López Eire, es un libro, pequeño, pues yo creo que es bolsillo, o semibolsillo, en tapa blanda, por 20 euritos, es un poco, a lo mejor caro, pero la atención es muy buena, la de cátedra, me gusta, la de Antonio López Eire. Y luego tengo también, aquí alguno más, por ejemplo, en la editorial Alianza, del 2013, en la colección bolsillo, que sale muy económico, por 17 euros, de Óscar Martínez García, y para terminar, hay uno, que dudamos entre meterle o no, pero bueno, que es muy curioso, porque es de la editorial Lucina, del año 1995, es un libro muy controvertido, de un traductor, se llama Agustín García Calvo, un libro encuadranado en tela, muy bonito, que vale 50 euros, pero es que está adaptado en verso actual, o sea, ha cogido el autor, ha traducido el verso griego y le ha adaptado el verso actual, entonces, te tiene que gustar, o a lo mejor no te gusta, esto ya va, depende, y esto es lo que os traigo un poquito, hablando de las traducciones, os hemos dejado ya este caso tan curioso, de que han cambiado de traductor, en esta nueva edición, no sé, si en el de la odisea, habrán cambiado de traducción, a lo mejor no, porque creo que el original de griego sea de José Manuel Pavón Suárez, yo creo que seguirán con José Manuel Pavón en esta edición, a no ser, a no ser que también venga la odisea, con, de este traductor, a lo mejor que venga la odisea, tenemos que averiguar, de este traductor, sí, y la odisea venga también de Luis Segala y Estalella, porque también es posible, también tiene la traducción, o sea, no lo sé, lo veremos, veremos si la odisea viene también, traducido por Luis Segala y Estalella, o mantienen en Juan Manuel Pavón, la traducción que venía teniendo, la biblioteca clásica Gredos, ¿no? Y bueno, pues esto es un poquito, esto que os hemos hecho, de todas maneras, ¿sabes lo que podríamos hacer Lourdes? Para que vean nuestros espectadores, un poco, la leve o tenue, o mucha diferencia, podemos leer, nada, una línea de cada uno de estos tres, que tenemos aquí, porque aquí tenemos otra traducción, hemos traído, distinta, uno, esta muy curiosa, de ediciones ibéricas, porque es de los años 50, y tiene una traducción distinta, de Juan B. Vergua, es una traducción, pues más así, sencilla, vamos a decir así, y viene bastante, es una edición muy sencilla, en rústica, y bueno, es otra traducción que hemos traído, y entonces podríamos leer el inicio justo, y vemos a ver, y vemos para que vean los oyentes, me parece bien, un poquito el tema, bueno, pues voy a leer, empiezo, si quieres, por la biblioteca básica, y nos vamos a tener, no, empieza tú, tú lees mejor, sí, empieza por esta, por la de, sí, es que, me encanta como leer Lourdes, vamos a ver, bueno, primero eso, saltamos la introducción, y aquí está el canto 1, sí, lea a ver, la peste, luego yo, mira, yo sí que luego me salto yo a la biblioteca básica, y termino tú leyendo lo mismo en este, sí, y dice, canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles, cólera funesta, que causó infinitos males a los aqueos, y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, muy bien, bueno, Pelida, Pelida se refiere porque era el hijo de Peleo, por eso se le llama mucho Pelida Aquiles, aquí os lo leo yo igual, mira, aquí, en esta traducción, la cólera canta, oh diosa, del Pelida Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes, bueno, pues sea un aire, es que sea un aire, pero hombre, claro, a ver, este que es una traducción como más antigua, un poquito más rara, vamos a ver, a ver, bueno, sí, dice, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo, cólera funesta, que causó innumerables males a los griegos, y arrojó al orco muchas almas valerosas de héroes esforzados, pues mira la diferencia, qué curioso, dice orco en vez de Hades, dice hijo de Peleo en vez de Pelida, pues bueno, veis la diferencia de las traducciones, no lo queríamos así, pues este pequeño dato, un poco simpático, anecdótico si queréis, pero bueno, por intentar informaros lo mejor posible del tema, no? Aquí al final, hay que decir también que hay un índice onomástico, y bueno, que nos explica todos los términos, todo lo que son, pues eso, quién era Aquiles, quién era Ares, o los saqueos, por ejemplo, eso está muy bien, es para completar bastante, y también mira, hay que decir que tenemos unas guardas muy bonitas, en dorado, que ya son distintas a las de otras ediciones de Gredos, y bueno, también la letra me gusta mucho, es muy cómoda para poder leerla, y muy blanquita la página, y yo creo que es de buena calidad, no tan vasta como las otras ediciones que tenemos. esto sí se nota, mira, la letra es mucho peor, pequeñísima, sí, me gusta, esta edición me gusta más, ahora, la traducción, pues no lo sé, la soy a cada uno, según su gusto, como os hemos dicho, no es la misma traducción. hay que valorar un poquito también, la calidad de la traducción, el precio, por lo que te están ofreciendo, bueno, está muy bien. Y vamos a ver, más cosas que tenemos que decir de esta colección, pues os voy a contar un poquito, cuáles son los primeros títulos que van a salir, ya sabemos que el primero es la Ilíada, que sale por 5 euros, y el siguiente dentro de dos semanas va a ser la Odisea, también de Homero, y ya va a costar 15 euros. Entonces, el tercero sería la Apología de Sócrates, de Platón, el cuarto, el Banquete, también de Platón, y seguimos con Ética a Nicómaco, de Aristóteles, la Metafísica, de Aristóteles, y después seguimos con las Guerras Médicas, volúmenes 1 y 2, de Herodoto, la Guerra del Peloponeso, que es el volumen 1, 2 y 3, de Tucídides, Anábasis, de Genofonte, Filípicas, de Demóstenes, Teogonía, de Síodo, las Fábulas, de Esopo, Odas, de Píndaro, y Orestíada de Esquilo. Son un poco los primeros títulos que podemos encontrar. ¿Y qué más podemos decir de la colección? Es una colección que en principio va a hacer 70 entregas con 70 tomos, 70 libros, y saldrán una entrega cada 15 días hasta la cuarta. A partir de ya la quinta entrega va a ser de aparición semanal. Semanal. O sea, son 15 euros semanales, ¿no? 15 euros semanales. Eso es. Bueno, pues eso os interesa. Ahí está. Y también, bueno, como os hemos dicho, también existe la opción de suscripción mensual que te enviarán los del mes todos juntos. Muy bien. Bueno, pues... Más cositas. Sí, a lo mejor creo que dentro del folletito hay una orientación de los títulos. No tenemos todo el listado de títulos, porque no lo hemos podido obtener. Podríamos haberos puesto el listado de los 150 títulos de la colección, la biblioteca básica de los que sí le tenemos, pero es que no coincide la numeración. Van a ser parecidos pero no coinciden. Pero creo que en el folleto viene una orientación de los títulos más o menos que va a tener la colección. Sí, sí. Ya no están ordenados, como os he dicho antes, pero bueno, aquí están un poquito ordenados por temáticas, ¿no? Como por ejemplo aquí de los orígenes de la épica, Homero y Hesíodo, y luego las epopeyas latinas como la Eneida de Virgilio o la Metamorfosis de Ovidio. Luego aquí tenemos otro gran bloque que es Poetas y Prosistas. En cuanto a la lírica y otros géneros poéticos, tenemos las Odas de Píndaro, Poemas satíricos de Catulo, Odas de Horacio, Arte de Amar de Ovidio, Sátiras de Juvenal y Epigramas de Marcial. Y en cuanto a la fábula y la novela, las fábulas de Esopo, El satiricón de Petronio, Daphnis y Chloe de Longo, y ya pasamos a Los padres de la filosofía. Y aquí los divide en Maestros y discípulos, Apología de Sócrates, de Platón, El banquete de Platón, Ética a Nicómaco. Luego los estoicos romanos, Sobre la felicidad de Seneca, Cartas a Lucilio de Seneca y Meditaciones de Marco Aurelio. Los neoplatónicos, que serían Eneadas de Plotino y Confesiones de San Agustín. Y los grandes oradores, Filípicas de Demóstenes y Catilinarias de Cicerón. Un montón. Muchísimo. Luego aquí ya, bueno, es que tienen aquí un montón. Sí, bueno, si quieres se lo vamos a dejar a los... Sí, no hace falta que lo vayan leyendo. Os lo vamos a mostrar. Sí, os lo vamos a dejar en la zona de descripciones para que veáis un poquito el contenido de estos primeros títulos que nos vienen en el folleto, que no son todos porque habrá hasta 70 y creo que más o menos por aquí estoy viendo casi alrededor de 30 o 30 y pico títulos. Mira qué interesante, por ejemplo, la historia natural de Plinio el Viejo o las enfermedades de Galeno. Hay un poquito de todo. Es que hay de todo. Ya os lo dejamos ahí en descripciones también para que lo tengáis. Y nada, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. No nos queremos alargar mucho más, solamente os damos la opinión que estáis esperando. Esto es una opinión en un tema un poco tan concreto como este que raya un poco la erudición y raya un poco ya la filología clásica. Nosotros solo podemos dar nuestra opinión. nos parece barato, nos parecen, no nos parecen caros, por lo menos estos dos primeros porque aunque este valga 5, el otro 15, 15 tampoco es exagerado. Es caro para un bolsillo normal, pues sí, porque cada semana gastarte 15 euros es caro. La edición no está mal, está en pasta dura, en tapa dura, estos gorforados dorados son bonitos y la letra está bien, los traductores son conocidos, te pueden gustar más o no te pueden gustar tanto. El traductor es distinto al que venía trayendo la biblioteca clásica Gredos, eso sí que es verdad. Si vas a comprar esto de segunda mano te vas a ir más de 20 euros, también la biblioteca clásica Gredos no la vas a encontrar más barata, es difícil también. Entonces, claro, estamos aquí nadando entre 20 euros, 15 euros, 30 euros al final, son los mismos precios. ¿Qué te gusta más? De segunda mano lo vas a comprar nuevo, te interesan todos los títulos grecolatinos. Claro, es que igual no te interesan todos, ahí está. Si eres un amante de esta literatura y no tienes ninguno, es tu oportunidad. Hay de todo, de todo, trágico media. Muchos ya los tenemos, aunque otras ediciones nos puedan gustar más o menos, pero a veces si ya tienes una edición, gastarte otros 15 euros para tener tu cidides o para tener, bueno, sí, porque es que tenemos metacitos, sofocles, esquilo, tenemos de todo, o sea, si hay gente que vosotros también lo tenéis, pues os pasará parecido. A lo mejor decís que nos gusta tenerlo todo con la misma edición tan bonita, con estas guirnaldas tan bonitas toda la biblioteca, pues muy bien, porque queda estupendo, te gastas los 15 euros, te rascas el bolso, no dejes, como decimos siempre, sin los libros del colegio del niño que estamos en septiembre, ¿eh? Intenta, ¿eh? Y nada, ahí te lo compras. Pero bueno, nosotros, recomendable, buena, es buena, está bien. La edición, a ver, este traductor, ya le teníamos en círculo de lectores, o sea, que es que ya le conocíamos, nos ha sorprendido, de todas formas, me ha sorprendido que R.B. Agredos, que lo voy a llamar R.B. Agredos, haya buscado o haya cogido esta tradución de este traductor tan clásico, ¿no? Teniendo, como estaba trayendo, este otro, que es el que, de Emilio Crespe Güemes, el que había sacado antes, ¿no? Agredos, pero bueno, son cosas, yo me imagino que sean políticas editoriales y que tocarán con el bolsillo de la editorial un poco también, creo yo. Y nada, pues, ¿a ti qué te parece? Pues yo creo que, hombre, es una oportunidad, si no los tenéis, al menos la Elía y la Odisea, yo creo que es una oportunidad, es que este por 5 euros y el otro 15, pues es que son casi los dos por 10 euros cada uno, está muy bien, para poder tener una buena edición y yo creo que es muy cómoda de leer, es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho lo que es la edición interior, no se le ve, se le ve de calidad. Y nada, voy a sacar el dedo dorado, Lourdes, porque parece bien, este dedo dorado que apunta al cielo hoy de los libros clásicos, de este padre de los libros como es Homero que tenemos en la mesa, al cual le hace reverencia al dedo, porque no se puede ser más clásico ni más padre de toda la literatura mundial. Y espero que... Si os ha gustado, ya lo sabéis, dándoos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis dar a la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y ya sabéis, yo os iba a decir, a seguir comprando desembalajes, tranquilos, tenemos ya el tenómetro marcando rojo, rojo, economía, economía está ya por los suelos, está tocando ya en la zona baja del tenómetro. Hay que elegir muy bien lo que se compra ya. Así que nosotros, lo que nosotros estamos ya seleccionando. Seleccionando con una lupa. ¿Qué os recomiendo? Si tenéis mucha pasta, a tope. Y si no, pues cuidadito con lo que compráis, amigos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio de Estos Locos Cazadores. Hasta otro día. Adiós. Estos Locos Cazadores. ¡Gracias!